Y estamos ya en el segmento final del programa que yo he estado esperando porque, bueno, a una de nuestras invitadas la conocí ayer y a la otra la acabo de conocer ahora, pero ya por las plataformas virtuales creía que la conocía Doy la bienvenida a Joana Hausmann, es comediante venezolana radicada en Nueva York, ¿correcto? Sí, señor. Vives en Nueva York, trabaja en Flama entre sus tantas ocupaciones Es una plataforma digital en inglés de Univision Joana produce, escribe, es la protagonista de varios videos virales, incluyendo su serie Joana Rants con la que ha logrado más de 40 millones de visitas Algunos de sus videos son Types of Spanish Accents of Things White Latinos Are Sick of Hearing y enseña la diversidad de la identidad latina a través del humor Bienvenida, Joana. Un gustazo. Ay, muchísimas gracias, Imael. Yo feliz de estar acá. Venezolana de origen, ¿no? Claro que sí. Pero el acento no lo anotan. Sí, lo anotan. Y quiero recibir también a Verónica Herrera, filántropa cultural, profesora en la Escuela Macaulay en Chattanooga, Tennessee. Fue premiada anoche, tuve la oportunidad de ser co-host con Yael Ramos de NBC Universo de esta gala, Positive Impact Awards, parte de Hispanic Science 2016 y tú, Verónica, te llevaste dos reconocimientos. O sea, el premio, el desarrollo profesional de los cuatro premios del impacto positivo y luego el gran premio que está aquí. Bienvenida. Gracias. Es un placer tenerte en el programa. Gracias por tener. Déjame decirte que tu discurso cuando aceptaste este trofeo que te entregaron anoche, todos nos emocionamos porque yo que estaba detrás de ti de cerca veía como tú en tu piel estabas vibrando con lo que estabas diciendo. Así que te felicito. Gracias. Muchas gracias. Es un honor tenerlas a las dos. Comenzamos contigo, Verónica. Ok. Cuéntame un poco de qué se trata este movimiento que es Culture Philanthropy. Bueno, y él se decía, ¿es una organización? Tú me decías, no, no es una organización. No, sino que es un fenómeno. Se llama filantropía de cultura. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la filantropía, que es el amor a la humanidad, al género. Y entonces esa teoría de la motivación es utilizar la cultura para motivar el desarrollo económico y abrir puertas en el sector laboral a través de compartir lo positivo de nuestra cultura y ayudar a otros. Cuando hablas de cultura, ¿estás refiriéndote a nuestra cultura latina? A nuestra cultura hispana. Hispana. En mi caso, pues latina. ¿De dónde eres originalmente? Yo soy original de Venezuela. También los dos venezolanos, ¿ah? Sí. Qué bien, miren ustedes. Y no fue planificado, o sea que Venezuela no accede en la casa hoy. Muy bien. Y tú trabajas como maestra. Yo soy maestra de Escuela Enseño, que es una gran parte de la cultura. Nuestro idioma, el español, lo que une a 21 países alrededor del mundo. Y que nos une dentro de esta nación a todos los que venimos a emigrar. O sea que tú le enseñas español a los chicos. A mis adorados chicos. ¿Son los latidos o pueden ser también ellos? No, son chicos anglo. Anglo, que aprenden español. Guau, pues eres embajadora de nuestra cultura para toda esa nueva generación. Sí, soy una embajadora dentro del aula de clase. Qué importante. Y tú también, Johanna, eres embajadora. Porque tú has tomado el tema del humor, el stand-up comedy, las parodias. Pero el tema de la identidad cultural lo trabajas mucho. Exactamente. O sea, me da mucha risa porque yo al principio de mi carrera yo pensaba que al ser latina me iba a limitar un poco. Porque uno, no parezco latina. Pero dicen en uno de los sketches que te hacen ese chiste. Totalmente. Sí. Y yo pensaba que, bueno, mira, o sea, yo en este país siento que como que hay dos identidades dentro de mí. Y de repente me di cuenta que pues muchos de los latinos no se sienten identificados con la imagen del estereotipo del latino. Entonces, yo trato de romper esa barrera a través del humor y de una manera en el que el americano, que no habla español, también puede entender nuestra identidad. ¿Te ríes de los acentos? Sí, demasiado. Que es un tema, es un tema para nosotros, sobre todo cuando hablamos el inglés. Que nos hacemos la idea de que el acento, por no haber nacido con el idioma, nos va a disminuir. Cuando al contrario es una ventaja posiblemente, ¿no? Es una ventaja, es donde vamos a usar la cultura como una herramienta para promover lo que necesitamos. ¿Qué haces tú a través de este portal Culture Philanthropy? O sea, ¿qué herramientas le das? Bueno, trabajamos como si fuéramos neurotransmisores en el cerebro. Somos transmisores de las oportunidades que hay en la comunidad. Si hay un trabajo en algún lugar, si hay un... Nos gusta mucho colocar personas en las juntas directivas de las diferentes organizaciones sin fines de lucro, porque así pensamos que vamos a promover el multiculturalismo y la diversidad en todos los aspectos de la ciudad. Yo trabajo mucho en la ciudad de Chattanooga y en el norte de Georgia. Y así vamos, hacemos festivales, hacemos lo que llamamos pequeños eventos, donde muchos jóvenes, muchos contribuidores a la comunidad sirven con su cultura. Y a través de ese servicio vemos como hay donantes. La filantropía, nosotros como dije anoche, no venimos con los bolsillos vacíos. Venimos con los bolsillos llenos de color, sabor, cultura, para aportar. Esa es una energía que nosotros podemos dar. Entonces, es realmente una gran herramienta que tenemos el deber, no solamente que podemos. Tenemos el deber como inmigrantes de transformar la perspectiva, de romper el paradigma y utilizar la cultura, el acento, todo lo que nos hace, lo que nos hace contribuir a la dinámica de esta nueva cultura a la que llegamos. Un inmigrante, un refugiado, ¿qué puede aportar? Pensaría mucha gente, pueden llevarse de aquí, pero no. Pongamos, por ejemplo, un inmigrante, un refugiado que viene de un país donde la democracia ha estado resquebrada. Bueno, ¿qué va a traer? Va a traer su experiencia. Y nos va a enseñar a nosotros a proteger nuestra propia democracia. Entonces, la experiencia de pronto, que puede haber sido una experiencia terrible, que esa persona vivió en su país y tuvo que salir, ahora nos viene a nosotros a llenar de ganas, para echarle bastantes ganas para defender lo que nosotros amamos más en los Estados Unidos de América, que es la libertad, la libertad de expresión. Tú tuviste una conferencia. Y utilizar estas idiosincrasias de las culturas de manera en la que no solamente el venezolano le gusta, pero también el americano y también el colombiano que tiene el venezolano y todo lo demás. No, te felicito porque yo vi algunos de los videos como vi y estuve indagando un poco. Y bueno, ayer me emocioné porque nos tocó presentar la cápsula que resumía el trabajo de Verónica y ganaste esos dos premios. O sea, fuiste realmente la persona del año. Quisiera darte, nos queda el minuto final, Verónica, para lo que tú quieras decir. Sí, pues yo quiero primero dar las gracias a CNN Español por tenernos aquí. La brilla está fuerte y quisiéramos hacerte parte de este proyecto para que haya más ventanas abiertas para hablar de soluciones y no tanto de los problemas. Para hablar de las soluciones traemos un sinnúmero de soluciones para nuestra gente y queremos espacios para eso. También queremos dar gracias a la Cámara de Comercio de Miami porque nos promete trabajar con nosotros en el futuro. Estoy lista para regresar en Verónica. Hispanias y Prudential, muchas gracias por levantarnos y que no sea el personaje del año, sino el abrazo del año. Me encanta eso. Para abrazar a suficiente personas para que se levanten y sigan adelante. Gracias, Joana, gracias Verónica. El secreto de no hablar es saber escuchar. Hasta la próxima con un fuerte abrazo a todos.